¡Ay, que no tiro! ¡Que no, que no, que es broma! ¡Ay, que no tiro! ¡Que es broma! ¡Woohoo! ¡Ay, que no tiro! Michael, cuidado que al final te va a quedar negro. Este es para dentro, hombre. Voy a ponerme una nariz nueva. Vale, vale. ¡Ay, que guapo! ¡Tranquilo, tranquilo que no le vas a... ¡Oh, my God! Michael, ha pasado una cosa que te va a reír.